en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible. El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Hay un viejo aforismo, un refrán muy popular que dice que para el gusto se hicieron los colores y los sabores también. Sí, señor. Y en materia de gusto, todos tenemos gustos distintos. Y aquí hay un caso muy subgéneri de un hombre que se identifica como heterosexual. Así es. Pero que por su gusto, Diosa, tengo entendido sus parientes y amigos lo tildan de homosexual. Así es. Así es la cosa, ¿verdad? Él escribe y dice lo siguiente. Soy 100% heterosexual. Desde niño siempre he sido enfermo con las mujeres. De eso no tengo duda alguna. Crecí en una familia pentecostal con creencias muy firmes en la palabra de Dios. Sin embargo, últimamente más que nunca siento una atracción muy fuerte por las mujeres machorras, mujeres con músculos, el cabello cortito, que me hacen sentir que me pueden proteger. Repito, nunca me han gustado los hombres para nada. Pero dudo mucho que mi familia pueda entender si yo llevo una mujer al hogar que parezca un hombre, una machorra. Le confesé a un amigo y se alejó de mí porque dijo que eso me hace un man gay, que debo de ser bisexual. Pero para mí, mujer es mujer, aunque se vea más masculina que otras. ¿Qué opinan? ¿Qué me aconsejan? Ahí está. Mira, lo que yo noto en este caso, que él tiene una fijación por las mujeres que son hombres. Y oye, como dice él, que me proteja. Fíjate que el hombre es el que siempre protege a la mujer. Por eso la mujer busca un hombre fuerte, un hombre alto, porque quiere tener una descendencia de un hombre fuerte. Y ella busca la protección del hombre. A mí me da la impresión de que ahí este muchacho tuvo carencia de amor paternal, de una protección paternal. Pero como a él le gusta a las mujeres que sea musculosa, ¿sabes qué dijo? Musculosa. Que sea machorra, que se recorten como los hombres, con músculos, que se sientan así. Ay, pero eso está raro. No, no, no. Pero dice que nunca le ha gustado a los hombres. No, no, no. Ojo, eso está raro. No, no está raro, porque homosexual, fíjate una cosa, heterosexual, es una, homosexual es otra. Y el homosexual solamente busca personas de su mismo sexo. Pero acuérdate que eso se alimenta con los ojos. No, no, no. Personas de su mismo sexo porque las mujeres que él busca, que tienen comportamiento de hombre, tienen una vagina. Sí. Pero sí que no es homosexual. Pero parecen un macho. Pero no importa. O sea, el hecho de homosexual es aquel que se acuesta con alguien del mismo sexo. Ustedes lo discuten, pero yo creo que los oyentes son los que saben. Bueno, yo también creo eso. Es verdad. Bueno, pregúntale. ¿Qué es lo que te ha hablado? Esa es mi opinión. Claro, puede marcar al 800-963-0963-800-963-0963. Homosexuales que se acuesta con un hombre, siendo hombre, y lesbiana es la que se acuesta con una mujer, porque es lesbiana. Y la opinión mía es de que si él le gusta que parecen un hombre, es posible que haya una fijación. Pues yo he tenido mujeres que parecen hombres por necesidades y no soy homosexual. Con bigote, Coco. Ajá. Con bigote. Los bigotes se usaban así. Ena, ¿no es cuestión de mucho tiempo cuando una mujer ha usado bigote toda su vida? Exacto. O lo que le llaman bozo. Bozo. Y sea que hay muchas personas que han vivido esa experiencia, a hombres y mujeres que le gustan las mujeres machorras o viceversa. ¿Te hace eso un homosexual? Con Coco, con Sánchez, con Diosa. Oye, Coco, Coco, oye bien, ese tipo se está acercando demasiado al caldero y se va a quemar. Ahorita quiere un sancochito con cocote de pato. Ajá. Señor, señor, vamos, vamos, vamos a poner ilustración a este programa. Vamos a dejar de ser disociadores. Dije yo en principio que para el gusto los colores y los sabores también. El hecho de que este hombre que se identifica 100% heterosexual diga que tiene una preferencia por una mujer que tenga el cuerpo, se asimila a un cuerpo de varón, no quiere decir que es homosexual. Porque homosexual, como expliqué, es aquel hombre que se acuesta con otro hombre y que utiliza su orificio trasero para obtener placer. Ay, Dios mío. Este hombre se acuesta con mujeres machorras pero que en realidad tienen una vagina que es por donde él siente placer. Entonces, y al que le gusta la mujer prieta y al que le gusta la mujer blanca, al que le gusta la mujer flaca, al que le gusta la mujer enana, al que le gusta la mujer alta, entonces tiene una disfunción. Claro, está discriminando contra la mujer, es una mujer al fin. O también está decriminando. Señor, eso es sencillamente no es homosexual. Son desviaciones que tiene la gente. No hay desviaciones tampoco. Adiós, pero sí es muy musculosa, Coco. Él va a sentir que está abrazando un hombre. No, es que es una mujer, señores, es una mujer. Y las fisiculturistas que son famosísimas que tienen sus maridos, aquellas fisiculturistas que parecen más hombres que una machorra. Ay, no, yo no me acuerdo con esa, ¿no? O sea, para los gustos los colores, platita, gordita. Exactamente, vamos a estar claros con eso, señores. Denle luz a este programa. Prende la luz, Dios, apréndela. Pero no me están viendo aquí brillando. No oscurezcan este programa. Hablan esa mente, por Dios. Pablo, Dios mío. Bueno, arreglamos la vaina. Sí, claro, claro. A falta de pan, ¿sabes? Señor. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. El viernes de la semana pasada de la semana pasada. Recuerdo muy bien, 3.30 de la tarde en el Bronx, en 2.707 de Moff-Risablon. Sí. La zona de Cambridge. Sonó la alarma. Alguien llamó a 9-11. El 9-11 llegó y se encontró con que el lugar de la llamada era una guardería infantil llamado Niño Divino. El cuadro fue dantesco. Encontraron 3, 4 niños inconscientes y uno ya había muerto. Oh, Dios mío. A 3 utilizaron la medicina NASCAR para revivirlo y evitar que murieran de una sobredosis de fentanilo como murió el peinero. Dios mío. Wow. Se armó una investigación y el sábado después que hicieron los experticios del lugar la policía arrestó a la dueña de el negocio una dominicana de 36 años de nombre Gray y al primo de su marido de 41 años de edad. Carlisto. Todavía el marido lo están buscando hasta los centros espiritistas y no aparece. Wow. El asunto es que hay tres niños en estado delicado y uno muerto y el que está muerto Dominic Nicolás paradójicamente tenía solamente una semana en esa guardería porque cuando ella fue la madre a solicitar le dijeron no, no, no tiene que estar en stand-by estamos full ¿Había una lista de espera? Aquí hay una lista de espera Sí Oye eso No, pero que yo quiero estar aquí porque el nombre del Niño Divino me parece que ustedes son muy serios muy responsables Y yo también soy yo soy devota del Niño Divino Sí, sí, claro No, no, tiene que esperar Aquí estamos llenos Tiene que esperar Hay demasiado niño Pero esto está full Y eso también a ti como padre te inspira confianza Oye, porque todo el mundo está allí Ahí es que yo quiero que mi Niño te Una semana tenía Wow La policía investiga, investiga, investiga Óyeme Lo que encontraron allí Ajá Fue un verdadero punto de fentanilo Encontraron parafernalia Ajá Para la elaboración de la droga Entre ellos Las pesas Tres pesas que se utilizan con esos fines Ya Pero agárrate ¿Qué más? No, lo que encontré No, no, no ¿Qué más encontraron? Lo peor Ajá No ¿Qué más encontraron? Yo no quisiera que No tengo ni No sé ni cómo decir esto Pero es una guardería de niños Dios mío De niños pequeños En un lugar Uno de los que está grave Tiene nada más ocho meses de nacido Tú sabes lo que es eso Lo endeble que es un bebé a esa edad Dios mío Esos opioides Era un punto de opioides con una fachada de guardería infantil Wow Pero ellos no hicieron ni el mínimo intento de guardarlo bien porque incluso en el pasillo como indicó Coco estaban todas las cosas que utilizaban Las pesas Las pesas Pero agárrate Ajá Es más si me dan No Dilo ahora Coco Si me dan El suspenso me mata Pero dilo ahora No ¿Eh? Tienen que dame cuatro Pero ¿Qué es lo que tú vas a decir? Lo peor de todo Lo que a mí Hasta a mí que soy hombre y que soy difícil Me es difícil llorar Me saca lágrimas ¿Pero qué es Coco? Tengo ansiedad ¿Qué es? Yo no debería escuchar lo que encontraron Quiero escuchar porque me duele Tú eres madre Son niños inocentes Tú eres madre ¿Cómo puede ser que esos sinvergüenzas se presten para esto? Y tú eres muy frágil Tú no deberías escuchar eso ¿Qué es? Sobre todo tú que estás tan frágil ahora Sí, pero fentanilo ¿Qué más? ¿Qué? No, 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 no Pero encontraron más cosas ahí mismo Ay En la misma guardería Ay, no Pero ¿Dónde? No, no que sea en la guardería Ajá Sino en qué lugar Y esos padres pensando que los niños están bien cuidados Wow ¿Y dónde están antes esos niños después que los sacaron? ¿A dónde están? No, dame No, dame Te digo el 4 Ya Ya ¿Qué será lo que habrán encontrado y dónde lo encontraron? Ay, Dios mío Sabino lo quiere decir Wow Niño divino Oye, eso es el nombre Sí Causa confianza el divino niño pero imagínate el divino niño Ahora la mayoría de la guardería ahora van a estar bajo supervisión Ya están tirándose de pecho Se le están tirando a la guardería De pecho se están tirando ¿Qué hay aquí? Porque puede ser que ella es una sucursal Que haya otro tape Ay, Dios mío Entonces lo va a decir ahorita El viernes a las 3 y 30 de la tarde Es que se produce la llamada al 9-11 sobre la desgracia del daycare Ajá Y Grace Méndez que es la fungía como la dueña de 36 años de edad fue al tribunal el domingo Tú sabes que aquí los tribunales no funcionan ni que es 5 días No, aquí no Aquí funciona los 7 días El domingo te ven Usted tiene 7 domingos Ahí hay un juez Después lo formularon local Entonces el abogado de la defensa dijo que ese día Grace agarró le cocinó a los muchachos le leyó un cuento de esos que yo leo en el libro y lo acostó Y después de eso fue que vino la llamada naturalmente al ver que hay un niño que no está respirando tuvieron que llamarnos ¿Sabe quién fue que llamaron? Exacto Llamaron Ahí fue que la policía vino y encontró el desastre Ya Pero Óyeme esto Tú sabes lo que es un kilo Tú conoces un kilo de cocaína ¿Verdad? Mejor conocido en la calle Cuando tú viniste tú dormiste en un patio un apartamento Yo dormí en un punto sin saberlo sin saberlo dormí en un punto en la 151 y bro Y yo iba Chacho tenían esa cocina llena de velones ¿Por qué que en los puntos creen tienen esa vaina en sus altares? Oh porque creen porque cuando tú eres un narcotraficante tú sabes que tú tienes la muerte detrás Entonces tú crees en los seres en los santos y crees en el poder divino de que te va a salvar Oye andábamos con dos muchachitas o sea dos novia dos Eva Rafaelito y yo y él me dice vamos a dormir aquí en este apartamento que es el primo mío y cuando yo voy a la cocina a buscar agua yo veo un altar lleno de velones allí después como a la semana que me dicen oye tú dormiste en el punto digo ay María tantísima yo era maestro de ceremonias cuando yo vine aquí en los clubes yo quería pegarme ajá y recuerdo yo no voy a mencionar el nombre yo no sabía que el tipo vergaba con eso y entonces para uno cobrar los chelitos de maestro de ceremonias él nos mandaba a un sitio ya que vayan allí que le van a pagar y la primera vez que yo llego toco el apartamento y me reciben como con cuatro chagón ay papá digo que es esto ahí la picaban era un punto de droga chacho la primera vez fui y cobré mi cuarto digo no señor la segunda yo no voy ahí no páguenme aquí Roberto Jerónimo y yo el negrón pero vamos con el caso que eso ya ha pasado estamos vivos por lo menos si 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 gracias a Dios gracias a Dios pusieron los niños a dormir y cuando la policía llegó encontró un kilo de fentanil oh Dios mío en el área que se usa para la siesta de los niños debajo de los colchones parece que en el desespero sacaron esa droga del piso que estaba abajo y la pusieron ahí y dijeron bueno vamos a ponerla aquí que la policía no va a descubrir que esto ahí estaba un kilo wow y parece que parte de ese kilo pues de opioides los niños el olor tóxico le llegó a los niños murió uno y tres están en estado bastante dedicado encontraron tres kilopres en la guardería que son nada más y nada menos unos dispositivos que son comúnmente utilizados por los traficantes de droga cuando envasan grandes cantidades de droga ya wow todos los cargos federales están contra ellos increíble esa mujer no sale de ahí bueno con lo letal que se dice que es el fentanilo como a qué cantidad le haría daño un kilo de fentanilo más o menos mata más de la mitad de manhattan ay dios y parte del bron llegaría por ejemplo agarra alto manhattan un kilo desde la 96 hasta la 125 cuando tú cruzas el puente ahí se desvía por kimbridge coge para el bron y acaba con toda esa zona de high bridge en el bron oh wow un kilo nada más oye eso increíble y eso estaba en el área donde estaban los niños debajo de las colchas donde estaban los niños pero esa gente está loca no tiene mente porque por ejemplo si lo iban a guardar ahí podían buscar un espacio hacer un hueco en algún lugar pero a donde estaban los niños justamente pero recuérdate que era una fachada diosa oye como le ponen en principio divino niño y eso forma parte de la fachada oh claro para desvirtuar a las autoridades para desviar la atención te da confianza como padre y madre dicen que ya borró más de 21 mil mensajes de una aplicación que tenía con su esposo desde el 2021 y que le avisó que las autoridades lo estaban buscando el hijo dile que yo estoy trabajando y encontraron más mensajes de él participando con otros individuos con esto del narcotráfico muy lamentable bueno dos aprestados grey la dueña y el primo del marido de grey el marido de grey está prófugo lo están buscando hasta los centros espiritistas el tipo es escurridizo no se sabe si llegó a viajar a república dominicana bueno pero si se fue para república dominicana de allá lo jalan de una vez anónimo que particular tienes tú que contarnos sobre esto si buena buena buenas tardes ese muchacho yo lo conozco desde la infancia el marido de grey no no es que está preso carlito ah carlito si carlito el primo del marido de grey ah si el estaba en panamá el tiene aproximadamente aquí como casi un año o un año y algo tiene ajá si entonces cuando vieron el parol el vino para acá si por panamá vino por ahí por esa zona por darien si por todo su monte ok entonces el cuando llegó aquí vivía en filadella tenía un trabajo neto y trabajaba en la zona de construcción ok entonces lo estaba yendo ahí normal entre dos y nos juntamos allá y dijo que él quería que él no quería durar mucho tiempo aquí que él quería dinero rápido así te dijo ay ya lo juro pues mi madre yo le dije bueno piénsalo bien porque las cosas no son igual que antes ajá y la tecnología está muy avanzada y a cualquiera lo joden aquí si exacto entonces duró como cinco meses viviendo en filadella trabajando netamente y tiene aproximadamente que vino para la zona de gron como un mes y ellos dijeron que una semana ay dios y bregaba supuestamente arreglando aire acondicionado con el primo ajá la mujer o sea con grey y con el primo que es el marido y la mujer sí te decía a ti que bregaba con aire acondicionado aire acondicionado sí exactamente y y miren lo que estaba ay 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 anda esos muchachos de de cotuy y angelina de sector la guarida oye eso es cotuy sano cotuy sano y vive como a a seis o a siete casas de mi casa actual bueno pues decían que él él tenía rentado el el apartamento del basement del de donde vive la mujer del de porque creo que grey vive arriba vivía arriba él estaba debajo de la guardería debajo de la guardería y decían que cuando el el la guardería estaba cerrada se veía gente entrando y saliendo ay papá diablo en verdad él tenía un cuarto rentado tenía un cuarto sí un cuarto sí estaba como bordante wow él tenía un cuarto rentado y parece que ahí ellos hacían todo su baile y tenían un tape con con este centro de niños ay dios mío sí eso es lo que está sonando y cuál es el nombre tuyo no no para qué tú quieres el nombre vas a ver si es verdad que él es amigo de él no pero oye tú no oíste la sinceridad con que lo dijo no y dijo y la ubicación y dijo el pueblo y todo ahí está dime yo no yo no voy a decir mi nombre porque lo puede estoy oyendo un familiar o algo y después me puede claro no 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 te lleve de este es un terrorista te creemos te creemos vamos con usted Esther Esther buenas tardes buenas tardes te acompaño tu sentimiento en primer lugar gracias este ajá mira este coco dime lo que pasó o sea lo que dicen es también que ella también se quedó dormida y los niños y cuando ella despertó yo que los niños no estaban respondiendo entonces que ella hizo primero en vez de llamar a 911 llamó al marido para que fuera a sacar lo que había ahí y lo vieron en las cámaras subieron el teléfono de ella y se dieron cuenta que sí que ella había llamado al marido primero antes de llamar a 911 si es una versión que se cogió si a lo mejor se se cogió como algunos 10 o 15 minutos no sé pero a lo mejor en ese en ese pudiera en esa pérdida de tiempo ¿no? pudo haberse agarrado el niño llamando al 911 de pena déjame ver qué dice Manuel Manuel buenas tardes bueno buenas tardes para todos y buenas tardes oye Coco el maldito dinero que de gracia Coco el dinero es el problema y el fentanilo está dejando más que la cocaína porque la gente no quiere ahora comprar cocaína como todo viene meturado ligado le tienen miedo a la cocaína hay gente que se ha quitado la cocaína ajá oye un trodeje oye la cocaína el kilo está por el piso por el temor a que venga con esa vaina sí porque tanto la marihuana como la cocaína oye puede venir premiada con fentanilo es verdad de hecho está el gobierno dando una una sustancia gratis que determina con esa sustancia si la cocaína o la marihuana que tú compraste tiene fentanilo bien wow y la marihuana lo puede traer también también por eso le ha ventan más grande en las calles dime Manuel el fentanilo es más fácil de procesar no solamente es más fácil de procesar es más barato una pildorita te puedo contar 50 centavos oye esa vaina oye gracias por escuchar el palo con coco si te gustó este episodio compártelo en redes sociales si te quedaste con las ganas de más sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras pero no somos responsables si te vuelves adicto al show suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio el palo con coco es un podcast de euforia en la siguiente temporada de en boca cerrada y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con sergio y con Gloria Trevi déjame llevarlo a un hospital por favor creo que es lo mejor que puedo hacer en las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir no hubiera soportado el siguiente invierno en España lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade por Raquenel Mari Boquitas escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible